La Asamblea Municipal de Bayamo es la primera del país en analizar su plan de la economía y su presupuesto para el año 2022. La reunión estuvo presidida por el primer ministro cubano Manuel Marrero Cruz, el vicepresidente de la República de Cuba Salvador Valdés Mesa y las máximas autoridades de la provincia y la capital Gran Mencé. Presentes además el comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez, otros viceprimeros ministros y ministros que participan en la visita gubernamental a la provincia oriental. En su decimonovena sesión extraordinaria correspondiente al decimoséptimo periodo de mandato, los delegados de este órgano de gobierno en la ciudad Monumento expresaron de forma democrática y detalladamente sus opiniones sobre el tema. El llamado a todas las estructuras y órganos de esta Asamblea Municipal, encabezada por el control popular de sus consejos populares y comisiones permanentes de trabajo de la Asamblea, están a incrementar y perfeccionar los sistemas de control a cada centavo puesto, a cada nivel de actividad o servicio que se brinde al pueblo. Denunciar, enfrentar y combatir junto al pueblo las violaciones de precios y evasiones fiscales. Por ejemplo, en salud pública, el centro de atención a pacientes del COVID de la Asamblea. ¿Cómo nosotros como delegados podemos contribuir a esto? Ah, nosotros vivimos en un CDR, nosotros vivimos en una cuadra, en una comunidad. Y podemos disminuir estos gastos. ¿Cómo? Haciendo ese trabajo, pasa a casa. Es decir, que las familias se protejan contra la COVID. Que este presupuesto que vamos a poner en los barrios y demás, ayude a más personas, ayude a la comunidad, que sea más dudadero, que nos quede como una obra para el futuro, algo que no haya que en 10 días o 20 días estar agarretando y haciendo después otra cosa más. Manuel Marrero Cruz explicó que aún el gobierno del país está insatisfecho con lo que se ha hecho hasta el momento en materia de presupuesto y se refirió a la importancia de acercarse más a la llamada autonomía municipal, a la descentralización de competencias, luego de fortalecidas las células básicas del gobierno, que son las estructuras municipales. Y, pues, todavía se están tomando decisiones, muchas decisiones, fuera de la Comisión, que debieran tomar en el proyecto de la Comisión. Y hoy, el nivel de decisión que pueden tener ustedes, como miembro de la Asamblea Municipal, en establecer prioridad es extremadamente limitable. Y, como lo quiere que sea, este es un momento que está bueno en todos los análisis, pero el único momento que viene a estar siendo un punto prefabricado, que lo tenemos que hablar así por plantear. Y eso no es lo que queda. Es decir, nosotros no vamos a resolver ese problema aquí. Pero quiero que lo que quede es claro que no es lo que el gobierno considera a dónde debería. Y nosotros vamos a seguir avanzando. El jefe del gobierno de la República explicó la relevancia de continuar evaluando con detenimiento los planes de desarrollo económico y social en cada territorio, incrementar en la toma de decisiones la participación popular para diseñar modelos en cada esfera que permitan el verdadero desarrollo.